Padre de amor y de bondad, en este momento imploramos tu presencia entre nosotros y te pedimos que te quedes aquí muy cerquita de nosotros para que nos bañe con tu santo espíritu para que como polluelos podamos cobiarnos bajo tus alas. Queremos sentirnos protegidos por ti, mimados, sentirnos como niños en los brazos de su padre, de su madre. Hoy, que necesitamos más que nunca de ti, venimos a tu presencia para alabarte y bendecirte, para reconocerte nuestro Dios y Señor, para rendirte los honores de Rey, porque tú eres nuestro Rey. ¿A dónde ir, Señor, si no a ti? Nada tiene complacencia, nada se desarrolla armoniosamente fuera de tu presencia. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, bendícenos, úngenos. En este momento, ¿cuántos de nosotros necesitamos de una porción de tu gracia santa? ¿Cuántos necesitamos de tu mano suave, cariñosa, que nos apacigua, que nos aliente en el dolor, que nos conforta en las tristezas? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de que tú reine en nuestros hogares, de que te haga presencia viva en nuestros hijos, en nuestros esposos, nuestras esposas, que en nuestro hogar reine un ambiente donde se respire tu presencia, Señor? ¿Cuántos crímenes, cuántos odios, cuántas guerras en nuestros países, cuántos conflictos en nuestros hogares, porque tú no estás ocupando el lugar que te corresponde, porque hemos permitido que Satanás sea poder de nuestros jóvenes? ¿Cuántas diferencias entre padres e hijos? Ven, Señor, a nuestro hogar. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven a nuestras familias y transformalas, Señor. Anida en sus corazones para que sus pensamientos sean correctos ante tu presencia. para que nuestros hogares sean modelos como el hogar de Nazaret, María, José y tú, Señor, Dios nuestro. ¿Cuántas veces observamos a nuestros jóvenes desfigurados por el alcohol, por las drogas, desfigurados por los tatuajes? Sentimos lástima, compasión de tantas personas que son manipuladas, que son manejadas al antojo de un sistema que les impones y les traza las pautas a seguir. El mismo demonio conduce a toda esta gente porque, hermano que me escucha, tú que estás tatuado, tú has manchado el templo del Espíritu Santo, tú estás marcado con el signo de la bestia, tú estás siendo reconocido por los seguidores de Satanás. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, por lo tanto, no debes profanar lo que pertenece a Dios, sólo a los animales, los propietarios los hechizan, los marcan para saber a quién le pertenece. Tú eres criatura de Dios y sólo a Dios debes pertenecer. Señor. La terapia.